Buenas tardes, entonces para este momento contamos con la presencia de Marlin Fabián Paulino, educadora, psicóloga, clínica, con máster en neuropsicología educativa. ¿Estás preparada la muchacha? Bienvenida Marlin al programa de los sobrosos. Bienvenida. Te vamos a poner esos sobrosos. Este es un programa muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Es un nuevo concepto, pero no dejamos, a pesar que usamos la chelcha y el tigreaje, siempre venimos con el conocimiento para ayudar a las familias y ayudar a las personas. Queremos edificar la sociedad. Sí, queremos edificar la sociedad. Y vamos a darnos otro granito de arena. Me fui. Muy Yagna. Muy Yagna Tabare. ¿Qué Yagna? Yagna Tabare. Marlin. Una psicóloga, hay que hablarle así. ¿Cuál es el tema tuyo? Después me acaba. ¿Cuál es el tema tuyo que te corresponde el día de hoy? Que como cada martes viene una psicóloga y hablarle un poquito a la sociedad sobre ti y todo eso. Tenemos entendido que para el día 10 es el Día Mundial de la Salud Mental. De la Salud Mental. Cuéntanos de eso. Por eso estamos por aquí, porque vamos a hablar de la importancia que tiene la salud mental. Ok. O sea, todos nos preocupamos por la salud física. Cuando tenemos un dolor, vamos al médico. Si nos duele el estómago, vamos al gastro. Si tenemos hipertensión, vamos al cardiólogo. Pero, ¿qué ocurre cuando sentimos un desequilibrio emocional? ¿Qué pasa cuando no sabemos manejar nuestras emociones? Cuando no sabemos manejar los problemas cotidianos, no vamos a un especialista. Y hay un especialista. Y estamos acostumbrados como que eso es normal. Entonces, dada la importancia que tiene la salud mental, porque sin salud mental no hay salud física. Y además, dado que las teorías dicen que las personas que tienen estrés, que sufren de... No tienen control de su ira o de sus emociones, tienden a tener enfermedades físicas. Esto ocurre cuando hay un desequilibrio emocional. Incluso las hormonas se disparan. Por esto, es importante que le demos toda la vitalidad que tiene la salud mental. Y podamos ir a un especialista cuando no podamos controlar nuestras emociones. Una pregunta muy importante, y yo sé que tú la has vivido muy a menudo. Yo también la he vivido en las aulas públicas y privadas se da. Y es que, en ciertas ocasiones, la orientadora o psicóloga que está en el centro refiere él o la estudiante a un psicólogo. Pero, lamentablemente, atención padres con esto, lamentablemente muchos padres se niegan y dicen, mi hijo, mi hija, no está loco, no está loca. Lamentablemente. Es el argumento que más con los cotidianos se expresa. Claro, es que la ignorancia está en el adulto. Quien debe educarse primero es el adulto. Porque si el adulto, que se supone debe tener conocimiento, no va a un psicólogo porque cree que es para locos, cuando no sabe resolver sus problemas, ¿qué va a pasar con un niño? Y es cierto, yo trabajo como psicóloga escolar en un centro educativo de aquí. Que les invito que el próximo jueves tendremos la inauguración de nuestro primer área de intervención psicopedagógica. La primera escuela que tiene un área de intervención psicopedagógica será la Paulina Valenzuela. Así que están invitados para la inauguración. Bueno, está bien. Trabajando por eso, por la salud mental. ¿Por qué? Porque a veces ocurre eso. El niño necesita un referimiento. En la escuela no tenemos, la mayoría de las escuelas no tienen un espacio para la terapia de aprendizaje. Es cierto. Y lo tenemos que referir. Y si no hacemos sensibilización con los padres, pues esto no lo van a llevar. Le hace caso mismo. Pero, gracias a Dios, en los últimos años que tengo como psicóloga, ya se está notando que el padre tiene la preocupación de que sí debe llevarlo. Y nos hacen caso en muchas veces. Una pregunta, Maylin. ¿A qué edad, por ejemplo, ya que mencionamos la etapa de los niños y eso? ¿A qué edad es que el padre tiene que preocuparse más de que su niño, si tiene un comportamiento, debe llevarlo a un psicólogo? ¿Cuál es la edad que más se recomienda? Todo va a depender de qué presente el niño. Hay trastornos que pueden darse a los dos años. Pero los psicólogos recomendamos que un trastorno puede ser diagnosticado a partir de los 5, 6, 7 años. Claro, hay trastornos, por ejemplo, el autismo, que tú lo puedes observar desde que el niño debería comenzar a hacer algunas cosas, si no la hace, como socializar o hablar, o que no quiere estar con otros niños. Tú puedes visualizarlo. Pero tal como trastorno, nosotros los 6, 7, 8 años podemos decir que ya hay un trastorno. Hacemos un trabajo preventivo con los pequeños y también se hace un trabajo de la atención primaria, porque se da trabajo de atención primaria, que es lo que están haciendo muchas estancias, que se está trabajando con los más pequeñitos. Entonces, desde los 45 días se comienza a dar terapia. ¿Qué es estar físicamente saludable? Estar físicamente saludable es estar en óptimas condiciones físicas, ¿verdad? Estar en buena salud, estar con su presión bien, no tener ninguna enfermedad o por lo menos nada que te afecte, ¿verdad? Eso es estar físicamente saludable. ¿Tienes alguna relación, tú sabes, con lo que tú haces, lo que te afecta físicamente o con lo que tú haces mentalmente? Porque hay veces que hay personas que han pasado por un accidente, han pasado por una violación o cosas políticas, que son cosas físicas y te afecta. Lo que la psicóloga responde es, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aproveche los medios. A través de WhatsApp. Hay que aprovecharla. Hay que hacer la pregunta. Claro que sí. Mira, por ejemplo, una persona que tiene una gripe muy fuerte, no puede ir al trabajo, así pasa con una persona que tiene depresión, no puede ser útil. Entonces, una persona que tiene un trastorno de personalidad muy fuerte, le va a afectar en sus relaciones de pareja, de compañeros. Sí, pero Neto, no usé eso como cosa. Neto, no usé eso como cosa. Déjeme aclarar, la tristeza no es de acción. Sí, porque ya Neto va a decir ahorita. No. No, 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 no. No estoy aprendiendo. Decide a estos tigres. Dios mío, no más. Si tienes salud mental, no puedes ir a trabajar. Hay allá los camarógrafos. ¡Mi amor! Un saludo a nuestro amigo y hermano. Guayne, Yerján. Yerján, aquí está Miley, dándole obsesiones a los tigres. No, espérate. Déjame aclarar, déjame aclarar. Para poder diagnosticar un trastorno de personalidad o un trastorno depresivo, bipolaridad, cualquiera del estado de ánimo, debe hacerlo un especialista o una batería de especialista. Por ejemplo, el neuropsicólogo, el psicólogo clínico, un neurólogo, un psiquiatra. Eso no es que tú te lo vas a inventar, que hoy estoy triste. Te voy a preguntar, ¿la mayoría de cosas psicológicas las cubren la mayoría de seguros? Porque antes no era así. Pero ya sí, se le está dando la importancia que tiene la salud mental. Sí, puede ser que uno te pueda diagnosticar, pero a veces es necesario visitar. No te interrumpa, Miley, porque el que está viendo en televisión dice, ¿cómo ya cree que yo, siendo un padre de familia, que estoy pagando? Bueno, voy a llevar a la hija. Haga su llamadita ahí. Bueno, tenemos lugares gratuitos donde se ofrecen las evaluaciones psicológicas, como el hospital que tiene un área para esto. Y es totalmente gratis. En el hospital hay un área. Sí, sí, hay un área para esto. Hay otros lugares, no voy a mencionar nombres porque después le voy a dar propaganda. No, 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 no manda la factura. No, que con su seguro, usted con 100 pesos puede hacerse la evaluación. O sea, no hay excusa, porque ya sí hay lugares que ofrecen la evaluación psicológica y psiquiátrica también. A través de la historia, ¿habían esos mismos casos que se dan actualmente? ¿Y es que no se conocían porque no había personas preparadas como tal? ¿O es que simplemente se están dando ahora ya que ustedes vinieron, los psicólogos? Mira, yo te voy a decir algo. La psicología es nueva en República Dominicana. Llegó en 1952. O sea, total, eso fue ahorita. Entonces, claro está, se daban muchos casos y muchas veces los problemas o los trastornos, las dificultades de aprendizaje o de personalidad se trataban de una manera no adecuada. Y por eso los adultos tenemos muchos problemas y traumas, porque no se nos fueron tratados a tiempo. Muchos de ustedes podrán imaginarse, ah, si la pela era buena, pero cuánto dolor y cuánta marca emocional tenemos, ¿verdad? Entonces, la pela no es efectiva. No es efectiva. Hay pelas que fueron importantes. Yo agradezco muchas pelas que me dieron a mí, flaco. A mí me enseñaban una samurai. Te la enseñan, te la hayan tenido. Sí, pero hay muchas personas que están muy marcadas por la forma de abuso en que fueron criados. Y eso es lo que están repitiendo con sus hijos. Y los niños de antes no son los niños de ahora. El de antes te quedaba callado y no te decía nada. El de ahora te va a decir, ven acá, ¿por qué tú me das? Yo sé cuáles son mis derechos. Es cierto. O sea, tú no puedes darme. Es más empoderado el niño de ahora. Sí, pero conoce más los derechos que los deberes. Yo quisiera. Sí, porque yo lo estoy dando. Exacto. Conoce más los derechos que los deberes. No habla mucho el deber mío. Aquí dice, ustedes los tigres siempre mandan su pregunta. Dale, dale. Este es una cura de que el trastorno, me imagino que es mental. ¿Es para los trastornos? No, no. Aquí dice, si te hacen infiel. La pregunta no la voy a hacer explícitamente como la dijeron. Bueno, ahí va a manejarme leer la vida. No, no, no. Si te hacen, no se puede. Explícitamente, si te pegan. La idea es, si tú tienes, si existe una infidelidad. O sea, hay un. ¿Cómo manejar? Claro. Claro, claro. Claro que sí. Ahí es que tú tienes que ayudar. No vayas a la cafetería o al colmado. Exacto. Al colmado. Un especialista te va a enseñar estrategias para tú afrontar esas cosas que pasan en la vida diaria. Bueno, una de las cosas, la pregunta que teníamos es, ¿cómo puedo, o la persona puede mejorar su salud mental? ¿De qué forma pueden tener una mejor salud mental? Lo primero es usted tener un proyecto de vida. Saber cuáles son sus habilidades, para qué usted está en esta vida. Cuando usted se siente útil y productivo, usted va a ir mejorando su salud mental. Amén. Otra cosa también es hacer ejercicio o hacer algo que te guste. Baila, camina, corre, algo que te llene. Un ejercicio que te llene. Eso ayuda mucho a equilibrar las hormonas. Todo el mundo promueve los ejercicios y poco lo hacemos. No, no. Yo bailo muchísimo. Yo hago mucho. No, no. No te ha funcionado, Néstor. Pero ese ejercicio no le ha funcionado. No, no bailar. Pero tú no sabes si mentalmente sí, aunque físicamente no. No, no bailar. Eso te pone bien. Me pasa, y eso pasa a menudo. O sea, no funciona. Eso, están hablando de las cosas que tiene que hacer un ser humano para tener una mejor vida, un mejor estado de salud. Mira, otra cosa que yo creo que se puede hacer. Aprenda a poner límites. Cuando usted no quiera hacer algo, diga que no. Porque a veces hacemos las cosas por el que dirán y por el otro. Y eso no genera en nosotros una incomodidad. Tú no eres feliz. Entonces, aprender a ponerle límites, y más nosotros los adultos. Es que no me interesa hacer eso. En este momento no estoy interesado. No quiero. No quiero salir. Porque no voy a salir porque mis amigos quieran. Pero ¿cómo luchar con eso? Porque hay personas que en ciertos momentos quieren decir no. Pero no sé si la presión social a otra persona, lo que sé yo, lo lleva a que, bueno, tal vez ahorita, está bien, sí. Bueno, pues lo primero que tú tienes que trabajar es tu autoestima. Porque cuando tú tienes una autoestima equilibrada, tú vas a ver qué es bueno para ti y qué no. Y tú vas a saber de qué manera decirle a la otra persona, sin que esa persona se incomode, que no quieres, en ese momento no te sientes preparado para hacer esa... Con su altura, con su altura. Claro. Sin ofender. También sucede el caso que hay personas que están pendientes más en lo que dirá la gente, lo que dirá el otro. Eso también es un problema mental. Y no se sienten a gusto, pero las otras personas sí. ¿Qué usted le tiene para decir a esa cosa? Es un problema mental también. Mira, genera... Muy pendiente a los demás. Sí, eso genera mucho... Y eso tiene mucho que ver también con quién soy yo. O sea, cuando usted se conoce, usted sabe lo que usted quiere, se le va a facilitar a usted decir, espérate, yo no puedo hacer eso porque la gente quiera, porque eso no es lo que yo quiero. Entonces, fomentar en nosotros la habilidad de ser autónomo, pero autónomo en el sentido de que yo soy capaz de poder llevar mi vida y de vivir lo que yo quiero vivir. Y aprender a decirle que no a la gente no es tan fácil, pero es algo sano. Usted no tiene que siempre decir que sí. A ver si estoy equivocado, a ver si estoy equivocado. Con esto, con las redes sociales, celular, hay personas... A ver, a veces pienso que una persona que pone en su estado 37 imágenes para que los demás la vean. Yo creo como que hay que trabajar un poquito esa cabeza, ¿o no? Bueno, eso es algo como... En su estado pone 37 imágenes. Y eso no se... Un problema. Mira, yo tengo un amigo... Yo tengo un amigo que me ha corregido eso. Dice que tú... Nadie tiene que saber cómo tú estás. Y no me ponga esa... Me llama directo. Un saludo a Nilsson. Mira, y esa lloradera... Ah, pero que todo depende... Aquí cambiando la goma de vehículo. La gente presta a veces su sentimiento a través de eso. Yo creo que las redes sociales han venido a sustituir mucho lo que es la parte social de nosotros. Porque antes tú ibas a donde un amigo le decían mira, me siento mal. Ahora lo pongo en una red, a ver cuánta gente me habla o cuántos likes me dan. Eso hay que saber cómo manejarlo. O sea, hay gustos. Hay gente que le gusta mucho la foto. Yo soy enfermo con la foto. Y a mí me encantan mis fotos. Pero también todo en exceso es... Pero usted sube 30. Gracias a Marlin. De verdad tenemos que cuidar nuestra salud mental. Y como Carla Martes, es posible que Marlin vuelva a nosotros a traer otro tipo de temas muy interesantes. Así que cuide su salud mental. La Marlin no tiene que cuidar la física. La física. Gracias. ¿Cómo hay personas que pueden tratar de contactarte a ti a través de cualquier consulta o algo? Bueno, yo no estoy en consulta privada, pero mis redes están Marlin Fabián Paulino. Pueden contactarme en Facebook y en Instagram Marlin Fabián. ¿No tienes consulta privada? Sí. No. No todavía. Señores, vámonos al bombe. Y venimos, vamos a finalizar, ya en la última etapa del programa, con la pregunta del día. Vamos a ver si lo mucho Villarona, escucha aquí la pregunta del día. ¿De qué política usted está cansado? ¿De qué política usted recomienda que se retire? Yo tengo que dar mi promo aquí. Sí, recuérdense que Marlin va a ser candidata a regidora. Claro, por Alianza País. Así que cuento con todos ustedes. Psicóloga, profesora, regidora. ¿De qué votamos? Todos votamos. Vámonos, carbón. Y regresamos con la pregunta del día. ¿Cuál político usted entiende que debería retirarse? Así que las personas en el WhatsApp pueden decirnos. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Gracias.